Muy buenos días Oh Madrecita Hasta tus pies Hemos venido para brindarte nuestra oración Y a pedirte tu bendición Madre virgencita de los cristianos Tus hijos te cantan con devoción Todos traen flores y el corazón Porque tu eres madre de protección Tu nombre es dulce Oh Virgen María Eres muy pobre Humilde y sencilla Rogad por nosotros Hoy en día Oh Madre de Nuestra alegría Madre virgencita de los cristianos Tus hijos te cantan con devoción Todos traen flores y el corazón Porque tu eres madre de protección Música 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 Gracias por ver el video. No nos olvides a los campesinos, que no nos falte el sol y la lluvia, sobre la papa, el trigo y la milpa, que es nuestro pan de cada día. Madre virgencita de los cristianos, tus hijos te cantan con devoción, todos traen flores y el corazón, porque tú eres madre de protección. Música 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 Música